Este es un espacio que intentamos crear a partir del desarrollo de un programa de investigación de ciencia y técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto y tratamos de conjugar ya siendo la etapa de cierre del programa quisimos recrear un espacio de intercambio, de transferencia, de divulgación científica y que no solo se quedara encerrado en la difusión dentro de los mismos programas sino que tuviera posibilidad de divulgarse y de socializar los resultados de los proyectos de investigación aprovechando las temáticas y a partir del contacto que nosotros tuvimos con el profesor Molina quien ha sido invitado en esta ocasión para dar una conferencia a taller bueno, lo hemos invitado como para poder compartir y empezar a establecer redes de intercambio de saberes con otras instituciones, en este caso la Universidad Nacional de Córdoba su temática es de la lectura a la cultura y la cultura a la lectura a partir de los textos digitales él va a tratar sobre nuevos formatos digitales para las nuevas subjetividades, para los nuevos lectores del siglo XXI y especialmente, bueno, él tiene sus estudios hechos en el área de videojuegos y cómo se ha trabajado en este proyecto de investigación, cuáles son a nivel general algunos de los resultados es un tema que por supuesto no se agota en el programa nuestro que agrupa a todas las profesoras que somos de profesoras del departamento de lenguas profesoras de lenguas extranjeras sino que como al ser un tema tan candente, tan importante y tan relevante para muchas carreras como es la lectura, entonces hemos tratado de armar un programa dando cabida a inquietudes, a preocupaciones de otros departamentos de otros grupos de investigación que también estén trabajando con la lectura por eso va a ser una jornada de un día completo y no solo el profesor Molina va a exponer a través de la conferencia todo lo que él, todos sus saberes, todo lo que él trae de su experiencia a partir de sus propios proyectos de investigación sino también que vamos a crear un espacio de un foro para que todos los asistentes puedan intervenir también a través de preguntas, apreciaciones, inquietudes que puedan tener Por último profesora, a partir del tratamiento, del trabajo de esta jornada ¿puede surgir alguna otra línea de trabajo? ¿Algún proyecto? Estamos, este año finaliza el programa fue desde 2016-2019 estamos con todos los resultados ya en mano como para plantear nuevas tendencias de aplicación al aula en esta etapa estamos puesta en práctica de ver que, en base a los resultados, cómo mejorar y cómo llevar, bueno, todo lo que es nuestro enfoque fue en crear la conciencia crítica el desarrollo del pensamiento crítico principalmente en nuestros alumnos en conjunto con lo que trabajamos con lo que es todos los textos interculturales siempre en nuestro caso en nuestro proyecto con la lectura y la escritura académica ¿sí? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.